¡Gol! Bueno, estamos nuevamente a ver 2 cambios ¡Gol! ¡Gol, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 8, 8, 9, 10 5, 8, 11 Bueno, ahí estamos entonces regresando en nuestra transmisión estamos viendo que hubo tres modificaciones, ya vamos a estar hablando de eso el árbitro del partido dice que se reanudan las acciones entonces en este momento arranca este segundo tiempo entre la gente de Esportivo 1 a 0 sobre Invico ingresó el número 14 Alberto Molina Caballero vamos a ponerle como Alberto Alberto Molina Caballero en lugar de Gastón Martínez en Invico y también se retiró Gustavo Ramírez con la casaca número 8 e ingresó Gustavo Fernández Gustavo Fernández Gustavo Fernández ingresó en el equipo de las viviendas un cambio en Esportivo se fue Hernán Rivas e ingresó el número 17 Darío Silva en el equipo dueño de casa ha arrancado entonces este segundo tiempo está ganando por 1 a 0 invitamos a toda la gente que se está enganchando con nosotros comience a comentar comentarios y también por supuesto lo que tiene que ver con el tema de compartir con las demás personas que tengan por ahí en su Facebook agradecemos como siempre a Camiseta JG buscanos en Instagram como Camiseta JG celular de contacto 3794009139 tenemos camisetas nacionales internacionales y retros y para este año del Mundial de Qatar tenemos toda la indumentaria de la selección argentina Camiseta JG buscanos en Avenida Maipú 4207 o a través del celular 3794009139 Camiseta JG en Instagram también querés renovar tu hogar armonía y blanquería y deco tenemos acolchados sábanas, cortinas, manteles y todo lo necesario para decorar tu hogar buscanos en Facebook e Instagram como armonía blanquería y deco también por el Face e Instagram de Jessica Niveiro mandamos un saludo a toda la gente que nos está acompañando entonces invitamos a todos los que quieran engancharse con nosotros a través de nuestras transmisiones se pueden comunicar al 379473 2153 recordamos que está a través de nuestro canal de YouTube el cuarto programa de arrodar transmisiones ya lo pueden ver con toda la recorrida deportiva que hemos hecho el fin de semana anterior todo lo que vamos recolectando hacemos un programa y lo ponemos a tu disposición para que vos también puedas disfrutar y recordar algunas imágenes la pelota la pelota la va teniendo la gente de Invico que quiere comenzar este segundo tiempo Francisco enseguida vamos a estar hablando con usted cuando la tiene Esquivel va a salir el arquero ¡Upa! Nahuel de cabeza se jugaba y hay lateral para el equipo aquí dueño de casa vamos a ver cómo hay dos pelotas en la cancha el árbitro no se da cuenta ahora sí se da vuelta gira su cabello ese corte Francisco ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dice usted? Ese medio el corte que usted se hizo la otra vez ¿El árbitro? Sí, no pero ese es más pronunciado el mío era poquito nomás ahora ni se nota Bueno volvió el abuelo de Heidi ¿Qué le está pasando otra vez? ¿No hay conexión con la barbería? No, estaba por ir hoy para la noche pero no me dio el tiempo el único media hora libre que estuvo no estaba libre de él así que no no coordinamos los horarios Bueno, Esquivel le tiró el puntazo hacia adelante y le gana muy bien Parras Kevin la va sacando por un costado porque quería Riquelme y hay lateral para la gente de Invico que avanza adelanta sus líneas ahí sobre la mitad de la cancha la va teniendo el número 6 estamos hablando de Ferreira la tiran hacia adelante atención que quería pero llega el cruce el jugador Kevin Parras otra vez la saca para el otro Parras a ver qué pasa la estiran para Rodríguez por la misma línea qué bien que la hizo para Ozuna y extiende para que vaya corriendo Rodríguez atención que va ingresando Silva solito por el medio la tiran para el otro lado Nahuel la toquetea la pelota parece que le tiraron muy fuerte Francisco ese centro muy fuerte y no tenía la dirección para su compañero la terminaba despejando con un puñetazo Nahuel Lobato Ozuna Lobato a ver qué hace Lobato le deja Ozuna se la toca para quién para Parras nuevamente la tiene Parras y se va este es Movedizo va a llegar hasta el fondo va a tirar el centro tira el centro al área muy bien Nahuel Nahuel Maidana otra vez atenazando bien el balón y le pega el pelotazo largo buscando hacia adelante Parras saca de cabeza resta por un costado y se va a ir por el lateral se fue señores sí señor lateral para la gente de Invico vamos a ir con los saludos vamos Nahuel Maidana dice Gabriel Maidana los parientes de Nahuelito están presentes también sí exactamente el saludo de Maidana para Maidana perfecto Maidana al cuadrado exactamente elevado al cuadrado va a venir el tiro de esquina otra vez para la gente de Invico va a ser el número el número tres el tercero para el equipo de las viviendas en estos primeros seis minutos y medio de este segundo tiempo le va a pegar con pierna zurda a ver cómo le pega Solís al primer palo rechazaba ahí Rodríguez estamos hablando de Gonzalo cuando piden la pelota hay tiro de esquina para lateral lateral para la gente de Invico otra vez lo va a hacer Jorjito Solís manos arriba para Solís la toca para Esquivel a ver qué hace Esquivel va llevando ante la marca de dos hombres llega hasta raya de fondo Esquivel córner Francisco le dije que tiene buen pie este chico sí sí ha ganado bien por el sector de hecho ha desbordado cuando se metía y quedaron un poquito más cerca del arquero apareció la piernita al defensor deportivo mandando la pelota al tiro de esquina bueno va a ver el córner para Solís otra vez al primer palo rechaza otra vez Parra no quiere saber nada no quiere tener problemas el equipo de Esportivo en estos primeros minutos que está apretando los dientes la gente de el equipo de la vivienda vamos a ver cómo la pelota se va al lateral ahora nuevamente Invico adelantando sus líneas a ver Francisco acá tiene unos obsequios va teniendo la pelota el jugador está en este caso Silva llega hasta la área se cae solo se cae solo ese chico Francisco quería tipo al estilo de Neymar puede ser o no con grito incluido pero bueno no 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 fue falta no era para correr penal ahí tiene la bandera de ceremonias la pelota la va teniendo Silva atención llega hasta el fondo tiró el arquero Nahuel la sacaba justo ay cómo se atragantaban los jugadores de Invico justo llegó Solís porque estaba tan solistario que pudo sacar el balón si había un jugador de esportivo ahí chau tu red mira la pelota que le puso iba corriendo el chico la tocó Esquivel para Riquelme que está en posición adelantada ay Francisco nada le sale bien a Riquelme esta vez no tiene la culpa tal vez por ahí el pase fue un poquito tarde o él ya estaba muy adelantado pero buena posibilidad para Invico que encontró en esa jugada de contra agarrarle mal parado a Esportivo y dejar un jugador mano a mano con el arquero lástima que estaba en posición adelantada bueno estamos en nueve minutos avanza la gente de Esportivo viene el pelotazo de Nelson Escalante la va sacando como puede el número 6 estamos hablando de Ferreira nuevamente tiene Escalante por la derecha y avanza Esportivo y la saca otra vez el número 6 Ferreira por un costado ahí lateral ¿qué pasó? ¿al revés sacaron o qué? vamos a ver porque hay lateral para la gente de Esportivo ¿qué pasó? Escalante va a ser efectivo lateral está un poquito nervioso a ver qué pasó allá Francisco está levantando la bandera la jueza de línea ¿qué pasó? a ver vamos a seguir eso está apuntando hacia alguien a ver vamos a ver el árbitro va trotando hacia el arco a ver qué pasó amarilla para el arquero amarilla para Nahuel Maidana esto sucede a los 10 minutos es increíble porque es un chico correcto no sé Francisco usted que pudo ver vio algo no sé le dijo algo a la jueza de línea qué sé yo le haya reclamado algo le haya gritado lo único que podemos entender porque otra cosa no se la ha visto bueno Esquivel se la toca para el número 14 ahí mira cómo le bailan uy esas patitas cómo iban haciendo sac 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 al jugador Alberto Molina Molina Caballero vamos Alcaraz dice Laura Romero mandamos un abrazo a toda la gente que se está enganchando con nosotros compartan compartan y vayan mandando los mensajes viene el pelotazo la atención en profundidad para Riquelme uy Sotelo ahora sí afinó sus manos el arquero sí achicó bien la jugada y pudo intervenir clave en el momento justo porque se le metía al delantero para definir y encontrar la posibilidad del empate de la gente Invico ahí tiene Caballero otra vez mirá qué buen tranco que teniste la va tocando para quien para el número 5 tiene Invico atención Araya y ahora la va corriendo el jugador Parras y va sacando el número 11 upa que se complicó Alejandro Mesa que se fue hacia aquel lateral Francisco con la salida del número 4 Gastón Martínez lo ubicaron un poquito más adelante Alberto Molina Caballero y él se fue por el lateral derecho sí los cambios para buscar la posibilidad de generar más situación más peligro de Invico recién ahí dijo su técnico Miguel González estamos quedando mal parados en estas intenciones de ataque que tiene se está descontrolando un poquito en la zona defensiva bueno no lo dejan jugar está hablando de que tiene que tocar y que no haga un pozo son son estilos el que tiene buen pie ahora tiene que tirar nomás la pelota y bueno son ideas y cada uno tiene su estilo armado y pone en práctica bueno la pelota la va teniendo Rodríguez se la tira al centro hacia el área atención le va queriendo el jugador Silva Silva para atrás y le va sacando le va sacando el número 5 estamos hablando de Martín Araya cuando hay un lateral otra vez para la gente de Esportivo que va a ser efectivo el número 7 estamos hablando de Parras mirá la empalada del jugador Lobato tira Parras bueno sin comentario Francisco es más un sacar la pelota de encima que un tiro de centro o no sé un tiro largo no fue tampoco así que no se le entiende lo que ha hecho Parra en esta nueva llegada de la gente de Esportivo bueno vamos a ver entonces como siguen las acciones a ver vamos a seguir al árbitro a ver hay tiro libre para la gente de Invico que ha comenzado a adelantar sus líneas ha comenzado a adelantar sus líneas Francisco no si es la idea tiene que buscar el empate obviamente que la derrota no le sirve así que tiene que adelantarse va a quedar hueco para Esportivo que sabe que de contra tiene una buena chance va a venir el centro de Solís atención hacia el área el arquero Sotelo arriba muy bien el arquero en esta oportunidad muy bien arriba atenazando bien la pelota y viene el pelotazo en profundidad atención que quiere Rodríguez le hizo pasar de largo al jugador y se la toca para que defina Parra gol gol de Parra gol de Jonathan y a los 14 minutos de este segundo tiempo Francisco casi 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 a los 15 como en el primer tiempo el gol de Jonathan Parra que se convierte hasta el momento en figura me parece ¿no? El jugador del partido de la tarde uno más y se lleva la pelota veremos qué pasa justo que vemos que la gente de Invico hace un cambio que estaba viendo la posibilidad de adelantarse lo decías vos también bueno viene esta contra y Parra que encuentra la jugada tranquila limpia por la habilitación de su compañero y el segundo definiendo por abajo prácticamente un golpe anímico para la gente de Invico que estaba adelantando sus líneas y con esto se lo pone más complicado el partido bueno justo que estábamos diciendo que adelantaba sus líneas como en el primer tiempo me acuerdo convierte el gol la gente de de esportivo que claramente por supuesto por supuesto está mereciendo por lo hecho en el primer tiempo por lo hecho en el primer tiempo ingresa Elías Elías Molina caballero entonces ingresa a la cancha y se fue Martín Araya viene el pelotazo va sobre la mitad de la cancha la va teniendo Gerardo Gómez ahí la tiran hacia el medio del ataque de Invico que está con Gustavo Fernández ahí en esa de sector rechaza de cabeza Ariel Ferreira la va cazando Esquivel a ver qué hace Esquivel va enganchando mira a ver qué bien que la tiene el zurdo se la tocó muy bien para Gómez Gómez en profundidad muy largo muy largo me parece mirá vos el arquero llega justo el arquero Sotelo detiene la pelota con seguridad del arquero del equipo deportivo que va a salir jugando desde el fondo 2 a 0 hasta el momento está ganando la gente de Esportivo Francisco si usted tiene mensaje dígamelo por favor porque yo ya corté todo no no seguimos con lo mismo que estaban al principio la gente alentando a Maidana Alcaraz así que todo tranquilo por ahora bueno perfecto va a salir el arquero entonces Nahuelito me parece que ninguna de las dos pelotas tuvo la culpa no no la verdad que no porque los dos goles digo no 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 en esta la vez que leímos Juan Mandillo también que ha sido figura pero en los goles no ha tenido nada que ver muy bien perfecto cuando hay una posición adelantada del jugador de Vico estamos hablando de Alberto Molina Caballero a ver a ver a ver a ver cómo va a salir jugando desde el fondo esportivo que hasta el momento se está llevando una gran victoria está ganando por dos a cero sobre Vico pero no le ha no le ha sobrado nada Francisco a este equipo todavía no 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 cuando decíamos que Vico estaba adelantándose para buscar el empate viene este segundo gol vamos a ver si reacciona tiene tiempo para buscar la heroica y descontaría después del empate pero va a dejar lo decíamos va a dejar espacio atrás que lo sabe aprovechar muy bien esportivo bueno viene la pelota y la va sacando muy bien Esquivel la sacan por un costado estamos hablando de Lobato ahí lateral para Vico lo va a hacer efectivo el jugador Alberto no es Fernández es Molina caballero vamos a ver este si es Fernández Gustavo cuando hay una falta ahí sobre Gustavo Fernández le va a tener Jorge Solís ¿qué pasó? Carolina Molina dice vamos Rodríguez Molina los Molinas perfecto ahí está Molina caballero son ¿qué Molina dice usted? ¿Rodríguez no es Molina? no cualquier cosa está diciendo viene el centro hacia el área atención Sotelo el arquero con los puños le va quedando al 9 a ver si le va a pegar el latigazo le va sacando justo del buche le sacaba ahí el lateral ¿qué decía usted? ¿quién es Rodríguez que está mandando saludos? vamos a pasar el limpio Carolina Molina saluda a Rodríguez vamos Rodríguez dice yo no me alegre que Molina a Rodríguez bueno ahí está ¿cuáles los dos Rodríguez será? ¿serán hermanos? Maxi Rodríguez y Gonzalo Rodríguez bueno ahora nos dirá dice usted va teniendo la pelota en diagonal muy bien pero me parece que había posición adelantada ¿dónde está? mira no entiendo ¿qué es lo que estaba haciendo la jueza acá? atención la pelota la va teniendo el jugador de Esportivo ingresa al área el arquero Nahuel este sí que es arquero Francisco como el salvó esta posibilidad de Esportivo que dan dos hombres sí le achicó muy bien salió a cortar y tapó la que era una clara jugada nuevamente para Esportivo de ponerse 3 a 0 no sé si tenía pase su compañero quiso sacarse él solo de encima al arquero pero no pudo bien achicado por Nahuel la jueza de línea parece que le gustó nuestro relato se quedó acá con nosotros se olvidó que tiene que seguir al último hombre de la línea al ataque y estaba totalmente fuera de órbita en esa jugada bueno yo decía que estaba en posición adelantada ella estaba acá abajo con nosotros mirando el partido ay Dios santo lo que está pasando ay que se le fue el 8 y llevaba con la panza me parece que llevaba Maxi Rodríguez la jueza de línea no le dice nada tampoco no le levantó la bandera ni le dice que estaba llevando la pelota con la panza pero no reclamó el jugador capaz que era con la mano está atónita la jueza de línea está como perdida no sé si quedó con culpa por haberlo acusado al arquero por la amonestación o qué pero está mal bueno esta pelota la va teniendo la gente de Invico cuando saca Parras Jonathan Parras que ha convertido dos goles para el equipo de Esportivo estamos en 20 minutos de este segundo tiempo y está ganando Esportivo por 2 a 0 al equipo de las viviendas le está ganando por 2 a 0 Esportivo aquí en su cancha va teniendo la pelota la gente de Invico tira al centro hacia el área el arquero Sotelo sin problemas detiene el balón y saldrá jugando desde el fondo te invitamos a que mires nuestro canal de Youtube a rodar transmisiones y ahí podés ver los partidos completos primero y segundo tiempo también podés ver nuestros programas ha salido nuestra cuarta edición del programa Rodar Transmisiones con todo lo que hemos vivido el fin de semana anterior en todas las presentaciones del equipo de Rodar Transmisiones en materia deportiva por supuesto llevando las imágenes los relatos todo lo que solemos hacer nosotros en nuestras transmisiones Francisco epa pasó medio cerca eso no tan cerca pero bueno es un aviso para no olvidarnos que está cerca estamos muy expuestos con la cámara aquí a los pelotazos bueno tendría que haber tipo un bueno una reja va a molestar acá no? si no sé que podrían poner porque salvo un vidrio grande no hay otra cosa que puedan poner bueno ahí está la pelota la va teniendo Jorge Solís se la va tocando corta para su compañero en este caso Ariel Ferreira que extiende un poquito más atrás con su arquero Maidana a ver Nahuelito le pega hacia la mitad de la cancha regalando la pelota para la gente de Esportivo epa un poco más y se le sube y le agarró la rodilla quedó agarrándose la rodilla izquierda veremos si no es algo grave o simplemente un pequeño tironcito bueno estamos hablando de Lobato el número 5 Benjamín Lobato que va a ser asistido por ahí está la enfermera Francisco mirá mirá la patita mirá como balsa ¿viste? la de los trancos tranquitos parece vio esas gacelas como corre tiene que correr así tiene que levantar la pierna parece que tiene buen estado en las piernas porque levanta hasta arriba vio la mitad de la pierna se ve el tope punta de talón cola talón cola se acuerda que esta esta enfermera trajo problemas ahí en la cancha cuando estaba la señora los labios rojos ella entendió otra cosa si está escuchando no digo nada por la duda bueno estamos en 23 minutos de este segundo tiempo y está ganando Esportivo 2 a 0 y estamos viendo que lo están atendiendo por supuesto a Benjamín Lobato que ha tenido un inconveniente ahí y le invitamos a toda la gente que quiera engancharse con nosotros a través de la publicidad como lo está haciendo Camiseta JG buscanos en Instagram como Camiseta JG celular de contacto 3794009139 tenemos camisetas nacionales internacionales y retros y para este año del mundial de Qatar tenemos toda la indumentaria de la selección argentina Camiseta JG buscanos en Instagram como Camiseta JG celular de contacto 3794009139 y estamos ¿a dónde estamos? en Avenida Maipú 4207 ¿querés renovar tu hogar? Armonía Blanquería y Deco tenemos acolchados sábanas cortinas manteles y todo lo necesario para decorar tu hogar buscanos en Facebook e Instagram como Armonía Blanquería y Deco también por el Face e Instagram de Jessica Niveiro un gran saludo para ellos también y entonces le invitamos a todos los los negocios que quieran estar con nosotros compartiendo también la transmisión y en este momento se va retirando Lobato con un problema aparentemente en la rodilla el número 5 de le invitamos entonces a todos los negocios al vamos a ver entonces le invitamos a los negocios entonces a comunicarse al 3794 73 21 53 vamos a ver entonces los cambios ya vamos a estar con los nombres pero esto sucede a los 24 minutos entonces se retira Leandro Alcaraz e ingresa con el número 13 Ramón Ojeda en esportivo y se retira por supuesto Benjamín Lobato y cuando el arquero da rebote ahí y gol gol de esportivo Francisco dígame parece que fue el tercero del chico si el mismo jugador pero vemos que el arquero también quedó tendido ahí con el rebote cuando sale a chicar la jugada choca con el jugador de esportivo quedó tendido no pudo reaccionar y bueno le queda al jugador Parras nuevamente Jonathan Parras y anota el tercero para esportivo bueno esto sucede a los 25 minutos triplete para Jonathan Parras a los 25 minutos entonces 3 a 0 le está ganando la gente de esportivo a los de la vivienda y recordamos que se retiró Benjamín Lobato ingresó el número 18 Brian Acevedo Acevedo entonces para la gente de esportivo entonces ingresaron Ojeda y Acevedo también está Silva recordamos el número 17 ya ha hecho tres cambios viene el pelotazo sobre la mitad de la cancha va rechazando el otro Parras va teniendo el jugador en este caso Ojeda ah no el 18 Acevedo se ubicó allá por el sector izquierdo vamos a ver cómo tiran el centro hacia el área no una especie de centro a las manos del arquero Matías Sotelo que sin inconvenientes entonces está teniendo el balón y sale jugando desde el fondo con Parras y ahora se la toca para Acevedo Acevedo para Parras atrás a ver qué hace Parras la toca nuevamente para Acevedo que sale jugando por el sector izquierdo y se la va tocando para el tripletón estamos hablando del otro Parras sobre la mitad de la cancha la va teniendo Ozuna a ver qué se va con ese tranco Ozuna la va sacando Solís Riquelme no puede Ozuna se la toca para Maxi Rodríguez a ver y va enganchando Maxi Rodríguez abriendo por el sector derecho para que vaya corriendo el jugador Silva tira al centro hacia el área el arquero muy bien Nahuel Nahuel Maidana una lástima Francisco porque por ahí este arquero Nahuel Maidana es un arquerazo pero no lo acompañan defensivamente sí la verdad que sí no se pone en órbita con los compañeros y es una lástima porque como lo decís es un buen arquero pero hace todo lo que puede la defensa no ayuda y bueno esto le pasa en Vico justamente ahora nuevamente cae goleado por Esportivo lo habíamos dicho había sido 8 a 1 en la anterior ahora 2 a 3 a 0 es menos la diferencia pero es una goleada al fin Mónica Romero dice bien Leandro Alcaraz mandándole mensaje bueno muy bien Leandro Alcaraz recordamos que se ha retirado viene el pelotazo el cabezazo la va sacando pero le queda Gómez Uy Francisco pegó el travesaño o estoy loco si pegó el travesaño no alcanzó a manotera el arquero buena volea le agarró en el aire de lleno buena definición pero no tuvo la suerte de su lado se salva Esportivo que también juegan los palos para eso están ahí así que le salva el descuento de Invico que bárbaro Gerardo Gómez como estrelló ese travesaño del arquero Matías Sotelo en estos 28 minutos de este segundo tiempo en el que Esportivo está ganando por 3 a 0 ahora con los 3 goles de Jonathan Parras hay que se la ponen en profundidad para que se vaya con la pelota Silva que se quiere pegar cruzado la pelota se va a perder al fondo de la cancha Francisco se llevará la pelota Jonathan Parras como usted se está llevando el obsequio no sé no sé si esa ley funciona con la escasez de balones pero merecido tendría por lo menos que le saque una foto no sé que lo lleve en el recuerdo del celular parece que no le van a dar la pelota me parece que lo van a correr si lleva la pelota por eso le digo hay muy pocas pelotas en la cancha en los clubes así que no creo que pase eso bueno se imagina usted llevándose la pelota tranquilamente vio esa película de Adam Sandler cuando está en la prisión y que se va retirando de la cancha y se iba a buscar la pelota de fútbol americano vio esa película no por su cara no bueno para qué voy a seguir entonces ay 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 bueno nunca una película este muchacho Solís ninguna música tampoco rechaza de cabeza la va teniendo el número 9 estamos hablando de Esteban Molina a ver qué hace hace un rodeo y se la toca para Esquivel desapareció Esquivelito la tiró para Molina mirá la pelota que le puso por el sector derecho tira al centro pega en el jugador Parras está con la pierna caliente Parras hoy y la tiró muy bien para Rodríguez que va prendiendo veloz carrera por el sector izquierdo a ver qué hace Rodríguez para la pelota y frena y mira la toca para Ozuna Ozuna quería en profundidad pero la tiene Esquivel y sale jugando la gente de Invico que mirá la pelota que le puso para Fernández sale de Sotelo uy Sotelo cae el Pomelo ay no no cayó Francisco cerca 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 lástima que mira si estaba tomando mate algún vecino ahí sorprendido por la pelota pero bueno viene el arquero porque está jugando adelantado haciéndole compañía a su defensa y cortó lo que iba a ser una situación que lo dejaba mano a mano con el delantero de Invico bueno muy bien estamos en 30 minutos otro uepa dos cambios estos no son los amigos de Mingo la gente deportiva no es la gente de Mingo 7 y 10 bueno gracias menos mal que estamos al lado de la jueza 31 minutos entonces 7 se retira voy a ir anotando 7 y 10 14 y 16 muy bien ser como no es tan caro ni complicado hacer unos cartelitos para avisar los cambios se puede conseguir un herrero amigo alguien que nos haga una chapita con unos cositos para que se corran no es tan complicado no es una ciencia creo que el material se puede hasta reciclar por ahí se está invirtiendo en muchas cosas que viene bien a la liga pero hay prioridades que se está dejando de lado iluminación 1 esto tal vez no es urgente pero no es caro y no es muy difícil con una tiza un pizarrón una pizarra se borra con un borradorcito levanta un solo cartel le ponen invertido o dos mejor dicho borran ponen ahí entre el 5 sale el 10 le avisa la perenza que está transmitiendo no se olviden que ahora la liga ha incorporado su canal de transmisión pero le dificulta justamente a ellos y a los que ya venían haciéndolo también el sistema de transmisión bueno ahí está otras cosas más que hay que ir poniendo en el balcón en el baúl de los recuerdos me parece no es complicado pero bueno ya sabemos ya sabemos cuáles son las prioridades exactamente los convenios los convenios aparecen convenios fantasmas pero en sí lo que aparecen de golpe y no le estamos pidiendo que hagan sembrar de vuelta el campo de juego simplemente conseguir un par de cartelitos podés hacer también todos los carteles pero con un par como lo dijiste vos con una ticita y ya se soluciona el tema bueno muy bien ahí está el pedido va a guardarse entonces por ahí vamos a ver si no hay algún convenio por ahí otra vez de vuelta 31 minutos 14 ingresa estamos hablando de Juan Jiménez en lugar de Jonathan Parras el goleador de partido con 3 goles ingresa el número 16 Lucas Barrios en lugar del número 10 Jorge Osuna en esportivo también Francisco vaya preparando su cámara que voy a sacar una fotillo con este cosillo présteme un segundillo mientras seguimos con la transmisión hay algún mensaje más Francisco por ahí un nuevo bueno está faltando la señora el labio rojo en profundidad para Rodríguez que la cachetea tirose al medio rechaza que pasó que pasó amarilla y roja para el qué es lo que le pasó roja expulsado a ver explíquelo usted por favor le corre infracción en esta salida ante el jugador número 11 de esportivo Gonzalo Rodríguez que quedaba mano a mano salió interpreta que fue falta lo del árbitro veremos si no es penal porque el jugador está tirado adentro pero creo que fue afuera y como ya estaba amonestado el arquero amarilla más amarilla termina siendo expulsado bueno le puede sacar su cosillo ese que tiene a ver con razón que oculta a ver deténgame un poquito este bueno vamos a ver infracción entonces y tarjeta roja para el arquero Nahuel Maidana de Invico ya hizo todos los cambios ¿no es Invico? bueno ya hizo todos los cambios así que ahí está a ver así le autoriza un cambio estamos viendo las indicaciones del técnico están reclamando están hablando de de las reglas cómo pueden cambiarse para ingresar no está conforme el técnico Miguel González de Invico está muy caliente recién abajo le habían gritado hay que hacerle cinco a esto le miró tan mal a la persona que lo gritó ahí está bien parecemos flacos los petizos no, no, no era penal entonces tiro libre un arquero va a ir a un arquero improvisado va a ir ahí a lo que tiene que ver al arco de Invico pero primero se va a jugar seguramente hay un cambio se va al nueve y entra al trece resigna un hombre de la parte de arriba para que ingresa el número trece veremos si este después termina haciendo cambio por el arquero o sea termina jugando en el arco mientras tanto vamos a ver el tiro libre para la gente de Esportivo veremos cómo reacciona el arquero improvisado bueno vamos a ver entonces el número Gerardo Gómez es el arquero nuevo el arquero improvisado el número dos del conjunto de Invico de las viviendas a ver cómo le va a pegar justo entró Francisco el nombre del apellido medio rarguelo creo que era Duré le va a pegar al arco le pegaron mal despilfarrando la posibilidad Barrios entonces el arquero Gerardo Gómez quedó en lugar de Nahuelito Maidana por una falta dura sobre el jugador de Esportivo estamos hablando de Gonzalo Rodríguez y ha ingresado a los 35 minutos el jugador Lucas Duré en lugar de Esteban Molina 9 del conjunto de Invico va llevando la gente de Esportivo avisarle que ya lo expulsaron porque lo está siendo expulsado está llegando peor más tarde que nosotros parece que sí pero la toca para atrás a ver toca el jugador Lautaro Sequeira va tocando con su arquero y la devuelve nuevamente Matías Sotelo para Sequeira que sale jugando sobre la mitad de la cancha se la tira para quien para el número 14 que hace un rodeo y se la toca corta estamos hablando de Jiménez ahí para el número número 16 que va por el sector izquierdo Barrios Barrios que extiende para el 18 estamos hablando de Acevedo Acevedo para Barrios a ver que hace Barrios upa fue duro Barrios ahí va teniendo el 11 Alejandro Mesa a ver que hace Alejandro Mesa le sacaron la pelota le sacaron le sacaron va llevando Barrios se la toca para el 14 tienen el 14 Jiménez que tira al centro hacia el área el cabezazo hacia el área rechaza como puede el jugador en este caso Ferreira Francisco en este momento vamos a decir que está nuestro amigo de Camiseta J buscanos en Instagram como Camiseta J celular de contacto 3794009139 tenemos camisetas nacionales internacionales y retros buscanos en avenida Maipú 4207 también por Whatsapp 3794009139 en Instagram Camisetas J querés renovar tu hogar armonía blanquería y deco tenemos acolchados sábanas cortinas manteles y todo lo necesario para decorar tu hogar buscanos en Facebook e Instagram como armonía blanquería y deco también por el Face e Instagram de Jessica Niveiro mandamos un saludo por supuesto a estos dos amigos que tenemos aquí comerciantes y le invitamos a los que quieran engancharse con nosotros también comunicarse al 3794732153 también le invitamos a todos nuestros amigos a suscribirse a nuestro canal de YouTube a rodar transmisiones ahí tenemos la cuarta edición de nuestro programa ya está rodando ahí en esa plataforma para que ustedes puedan ver todo lo que fue el fin de semana pasado con todas las notas también que hemos hecho y las transmisiones que hemos el equipo de a rodar transmisiones ha realizado el fin de semana pasado la pelota la va teniendo la gente de Esportivo que está tratando de quemar sus últimos cartuchos tiene la pelota el número 4 estamos hablando de Escalante se la tocó para su compañero Maxi Rodríguez la tocó para el otro Rodríguez abren por el sector izquierdo para quien para Acevedo Acevedo que tira al área para Barrios uy Solís ay Solís estaba más solitario que nadie y por suerte salvó a su equipo quería el jugador caballero enseguida le va a decir cosas el técnico a caballero ya está con la punta en la lengua lo que le va a decir solamente bueno cuántos cuántos cambios son Francisco 5 no 5 bueno ahí está a ver hay algunos aplausos ahí estoy viendo bien Leandro Alcará eso ya dijo bueno ahí está vamos manden saludos la gente está mirando nuestra transmisión le mandamos un abrazo gigante a todos y recordamos que ha ganado la camiseta de Mandillou retro quién era Francisco usted que lo conoce mejor Molina 510 era el ganador ya se comunicó conmigo ya va a estar retirando el día jueves perfecto viene el pelotazo largo atención que va teniendo la gente Nimbico le pega el latigazo la pelota pasó cerca del arquero Sotelo el número 13 fue el que le pegaba estamos hablando Dure va a salir a ver vamos a ver hay un cambio Nimbico en este minuto 41 se retira Nahuel Esquivel el número 17 ingresa estamos hablando del fantasma no tiene el número 17 vamos a ver vamos a ver entonces Francisco si usted se acerca ahí al al técnico y le pregunta vamos a ver entonces a ver tengame usted un poquito este Miguel digase Miguel digase el 10 bueno ingresó Quintana con toda la onda también me dijo el técnico yo le estoy viendo ya le conozco así es un peso pesado bueno ahí está bueno estamos en 42 minutos y medio y está ganando todavía está ganando por 3 a 0 la gente deportiva yo me perdí 3 a 0 no ha habido más modificaciones han probado recién con un tiro al arquero pero ha reaccionado bien no lo han exigido mucho por ahora al arquero improvisado que ha generado en Bico bueno vamos a ver qué hace el jugador Alberto Molina arriba la mano sacaba sacaba la pelota ahí guarda Francisco no se mueva tanto que parece que parece que se cae este tablón yo sentí yo sentí que nos íbamos va teniendo sobre la mitad de la cancha la gente deportiva ahora hace rotar el balón la saca Parras abriendo por el sector izquierdo para Acevedo va escalando Acevedo y se la toca Barrios ahí va llevando el número 16 estamos hablando de Barrios a ver se la toca el 14 Jiménez Jiménez para Acevedo toca la pelota esportivo esperando el final del partido 43 minutos y medio para su arquero Sotelo no ha tenido me parece mayormente inconveniente salvo dos pelotitas que él mismo se las complicó si no ha pasado un segundo tiempo bastante tranquilo no le han exigido demasiado cuando vemos una terrible falta casi para Roja de la gente de Mico no lo va a complicar más el equipo pero lo de Sotelo ha tenido una tarde bastante rancomio dubitativo en ese primer tiempo se ha ido sentando con el correr de los minutos bueno este técnico usted lo conoce Francisco el de Mico cuando Mico recién empezaba arrancaba estuvo mejor dicho cuando arrancamos nosotros también con actividad deportiva nos visitó en el estudio habló de su equipo de las formaciones o sea es ya un técnico con bastante años en el Mico medio nervioso si bueno ahora está nervioso por el partido pero suele ser bastante macanudo acá en la cancha le estoy notando que está bastante argelado bueno perfecto le va a pegar el jugador Kevin Parras Parras a colocar quería sorprenderlo a Nahuel mira Nahuel me estoy acordando a Gerardo Gómez le agradecemos a CamisetaJG buscanos en Instagram como CamisetaJG celular de contacto 3794009139 para este año para este año del Mundial de Qatar tenemos toda la indumentaria de la selección argentina Avenida Maipú 4207 CamisetasJG querés renovar tu hogar Armonía y Blanquería y Deco tenemos acolchados sábanas cortinas manteles y todo lo necesario para decorar tu hogar buscanos en el Face e Instagram como Armonía Blanquería y Deco y también en el Face e Instagram de Jessica Niveiro bien 45 minutos si yo no me equivoco Francisco entre 2-3 minutos hoy le reclamaba el de Invico que adicione recuerden que estuvo lesionado amonestado expulsados yo creo que va a poner 5 aunque el por ahí el resultado no amerita tanto no, nada mire justo le iba a mostrar ya no sé si era la pareja la que estaba tomando mate pero ahora veo que hay una pareja allá en el techo o sacó a la patrona a tomar mate en el techo bueno ahí está Francisco la próxima vez venga con Silvana y tome unos mates ahí le faltó la silleta no se ve muy segura la chapa por ahí que no pisa un plavo flojo y bueno señoras y señores ha terminado el partido aquí en la cancha de Esportivo con el resultado de Esportivo 3 los 3 goles de Jonathan Parras a los 15 del primer tiempo a los 14 del segundo y 25 dieron la nota de este partido que lo ha ganado Esportivo claramente por 3 a 0 sobre Invico con el agregado de la expulsión por doble amonestación a los 33 minutos del segundo tiempo del arquero Nahuel Maidana y reemplazado por Gerardo Gómez en el arco saliendo de su función defensiva yendo al arco Gerardo Gómez no teniendo inconvenientes porque el conjunto de Esportivo no supo más o no tuvo más intenciones de lastimar al equipo de Invico ha terminado entonces aquí en la cancha de Esportivo victoria de Esportivo 3 a 0 sobre Invico Francisco comentarios finales bueno si ha pasado un partido bastante tranquilo en el segundo tiempo no hubo muchas alternativas muchas si hubo incidencias porque lo han expulsado al jugador Nahuel Maidana que estaba trabajando bien en la agenda de Invico que es el jugador distinto que tiene justamente Invico el que le salva muchas veces las papas bueno en este caso salió a destiempo se llevó por delante a un rival lo terminó amonestando ya estaba amonestado por una protesta aparentemente un informe de la jueza de línea y de esta forma se tuvo que ir antes de tiempo al vestuario después de esa función no pasó mucho más no le exigieron al arquero Gerardo Gómez que ingresó con el número 2 de Invico ingresó a atajar hasta terminar el partido Invico cada vez que intentó reaccionar se le puso 2 a 0 a Esportivo cuando volvió a intentar reaccionar se le puso 3 a 0 y también en el primer tiempo cuando mejor estaba jugando se le había puesto 1 a 0 eso le termina jugando en contra en Vico y de esta forma se va con una nueva derrota en este arranque de la segunda ronda de la primera división y Esportivo bueno se floreó a los últimos tocó la pelota e hizo correr el tiempo para quedarse con buenos tres puntos y estar todavía en esa zona caliente de la clasificación entre los cuatro primeros triunfo de Esportivo entonces 3 a 0 un partido que no ha levantado mucho vuelo pero que termina siendo bastante interesante por lo menos en este arranque de la segunda ronda bueno muy bien muchas gracias Francisco vamos a ir despidiéndonos de la transmisión vamos a ir a tratar de hacer una o dos notillas abajo y después por supuesto vamos a estar regresando seguramente en alguno de estos días Francisco mañana tendremos a lo mejor venimos a ver algún partido femenino por ahí por ahí me animo y vengo a la tarde ¿no te lo conoces? todavía no pero vamos a ver ahora le voy a voy a preguntarle a ver qué pasó y usted si me dice que no bueno engancha al otro de los chicos me dijo que le avise a la mañana ya pasó la mañana pero pasa que hay que darle tiempo a la otra gente si no me avisa bueno le voy a llamar de vuelta a ver si sigue en pie la propuesta bueno nos despedimos entonces de la transmisión ya seguimos con más notas ya venimos con más notas con más notas con más notas Gracias.